¿Con quién es la culpa de enamorarte? ¿De qué hay un jugado con tus sentimientos? Ríe mi vida Y ahora empieza la nueva vida Y nos inspira Ríe ¿Cómo evitarlo? Tú corres por mis venas Cada es la rosa más bella Mi alma es todo No me importa Olvida el sol De verdad te lo pido Yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente ¡Qué bonito! ¡Qué rico, qué rico! No hay nada que hacer Tenemos un menú Un repertorio musical Con mucho cariño Para todos y cada uno de ustedes Un repertorio